Somos guay con dos, yo quiero bailar, somos de Cuyepé, tú eres un primor, tú eres mi santo, mi santo patrón. Somos guay con dos, yo quiero bailar, somos de Cuyepé, tú eres mi santo, 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 mi santo. Somos guay con dos, yo quiero bailar, somos de Cuyepé. Somos guay con dos, yo quiero bailar, somos de Cuyepé. Somos guay con dos, yo quiero bailar, somos de Cuyepé. El día de la boca, pásame pa' otro lado Cada uno de los días de la boca El día de la boca, pásame pa' otro lado Cada viernes del siguiente al caminar Con la voz de la vida, un frío de la camina ¡Ay, camina! ¡Ay, camina! ¡Ay, camina! ¡Ay, camina! ¡Ay, camina! ¡Ay, camina! Y se camina el primito Y se camina el primito, y se me enamoró Y se camina el primito Y se camina el primito, y se me enamoró Y se tem supportive de los días de la vida Y se comina la life, un frío de la camina Y se camina el primito Y se camina el primito Con la voz de la DJ Y se camina el corsé Y se mueva el hombre Y se cama el altar En la voz de laпод ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, yo voy a romper el protocolo aquí, muchachos. Yo voy a romper el protocolo, cuidadito. Yo voy a romper el protocolo acá porque fíjense algo acá. Esto es un ejemplo de perseverancia, de ganas, de que no tenemos, por más que la vía nos presente impedimentos y nos ponga obstáculos, ¿verdad que sí? Que se puedan hacer las cosas cuando se pueden, cuando se quiere, se logra, ¿verdad que sí? Por eso yo quiero darle... Sí, bueno, este, bienvenido al profesor Juan de Zubumán, hace dos días se llevó a cabo un torneo de ajedrez, ya, ya, profe, en honor a la memoria, en honor al profesor Juan de Zubumán. Bueno, ellas, Marbella Jiménez y Joaquín Abreu, son un ejemplo de constancia, dedicación, esfuerzo, así que yo quiero que me den un fuerte aplauso a esta niña.